Y el 13, que yo creí que era feriado nacional, porque es mi cumpleaños, pero bueno, parece que no. ¿Es tu cumpleaños el 13? Claro, paso a cumplir 62, porque soy del 52. Bueno, hay que pedirlo, declararlo, porque seguramente se va a trabajar sobre eso. Bueno, ese día 13 de septiembre, 7 y media de la mañana, primera vez que salimos en ese horario así, arrancamos saliendo viernes a la tarde, después viernes a la noche, después viernes a la madrugada, o sábado a la madrugada, y ahora sábado 7 de la mañana. ¿Qué ha ocurrido? En el medio hay una decisión tomada en este año, que es el año del 30 aniversario. ¿Cuál es la decisión? Bueno, que no va a haber dormida, le llamamos así, o sea, la parada de 6, 7 o 10 horas para dormir. Cuando comenzó la peregrinación, se paraba en Guerrico el viernes a la noche, habiendo salido el viernes a las 14, y después se paraba en rojo el sábado de la noche, y después el domingo a la mañana tempranito se salía para ir a San Nicolás. ¿Qué ocurrió en el medio? Cuando yo llegué, cuando la peregrinación se inició, allá en el año 84, eran 30 muchachos. Después, cuando yo llegué, 10 años después, fueron 300. Ahora pasaron otros 10 años, y ahora se multiplicó por 5, son 1.500 personas. Se complica el lugar en donde se tiene que quedar. Y después, como ya la peregrinación no les lleva los bolsos y demás, hay todo un ensamble de gente, de coche, los novios, parientes, vecinos, amigos, que se juntan entre 4 o 5 para llevar los bolsos, aprovisionamientos y demás. Es una patriada. Hay que agradecer, primero, a todas las fuerzas de seguridad, que como siempre nos asegura, Departamental Pergamino, que cubre todo el partido de Pergamino, con dos móviles, uno delante y otro atrás. La peregrinación va en contra de la avenida de los autos y en la banquina, pero de todos modos, hay dos móviles con las luces encendidas y demás. Gendarmería, un servicio muy gentil, uno o dos móviles de vehículo y dos motos. Van 200 metros adelante, avisando, haciendo así con las manos, como diciendo, vayan despacio. En las motos tienen esas lucecitas que dan vuelta y el que viene se da cuenta que algo pasa, que tiene que disminuir la marcha y demás, ¿no? Después, medicar siempre, todos los años, con mucha gentileza. Y después, la gran ayuda, hay que decirlo, al Intendente Pacini, y lo mismo que el Intendente Gutiérrez antes, de la municipalidad. Ellos nos prestan el móvil para los baños químicos. También, la peregrinación tiene un carruaje que va con caballos y también hay un gaucho que hace como la custodia del carruaje. Bueno, esos caballos también hacen la peregrinación, van caminando, pero después hay que traerlo. Entonces, ahí nos prestan un móvil, una especie de carro para traer eso, ¿no? Bueno, padre, la partida es el próximo 13, ¿desde qué lugar a las 7 y 30? A las 7 y 30 de la mañana, desde la sede parroquial, con la bendición. Y llegamos al otro día, a las 11 de la mañana, con la misa que este año, por ser 30 años, va a presidir el señor obispo. Realmente, yo empecé hace 4 años, muy poco, y lo que sentí realmente es inexplicable. Yo a todo el mundo le digo que por favor lo haga, que no se priven de esto, porque llega cualquier persona, no importa el estado físico. Si uno puede caminar a tres cuadras, seguramente puede. Es todo cuestión de fe, es cuestión de uno mismo, de ponerle a uno toda la energía. Yo fui por un permita personal mío, que me sentía muy vacío, muy mal. Y realmente es mágico, el padre, que me perdone, porque no se puede decir quizás la palabra mágico, pero hay una energía que no sé, realmente viene de Dios, de la Virgen, pero uno se siente liviano, se siente en el aire, no se puede expresar. Pero me encantaría que nadie se lo pierda, por lo menos una oportunidad. Estoy seguro que por una oportunidad no lo deja ser más. Es algo completamente distinto a las vivencias normales. Sí, seguramente. Y esto que decías que comenzaste hace cuatro años y lo haces ahora de forma ininterrumpida cada año. Sí, sí, fui todos los años y bueno, les propuse hace un año si los podía ayudar porque me sentía bien, me hace muy bien lo que uno recibe, la energía de la gente que va al lado. Ahí no hay mala onda, no hay malas caras, nada, aunque estemos todos cansados, que les duele, no duele nada. Sale una ampolla y la ampolla no duele. Realmente es una cosa increíble. Es increíble. Yo entiendo que nadie se tiene que perder a hacer una caminata. Esto es impresionante, lo bien que nos hace como personas. Bueno, y ese es el proceso, no la peregrinación, pero cuando llegan allí mismo al santuario, también hay una emoción extrema, sin lugar a dudas. Sí, yo tuve la suerte. Mi primera llegada fueron mi mujer, mis hijas y mi nietita. Esperarme que no los esperaba realmente, porque yo no quería que fuese nadie. Bueno, fue un golpe terrible. Y todos los años la última cuadra, es una emoción que uno llora, se ríe, con un escalofrío, es indescriptible. Miguel, por último, la inscripción se realiza allí mismo en la capilla. Todos los días, inclusive es sábado y domingo, de 18 a 20 horas. El lema que me quiere decir es 30 años sosteniendo nuestros pasos, madres.